a la cantidad de reservas que tenemos. ¿Qué motiva la caída de reservas internacionales en el país? Licenciada Amparo Canales, presidenta del Colegio de Economistas de Honduras, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, don Ramón, encantada de saludarle y saber que ya está recuperado. Este tema, estamos en una situación complicada, no hay duda de que las reservas internacionales van a seguirse reduciendo si no hay una captación, no se incrementa la captación de divisas y esto, ¿cómo la logramos? A través de las exportaciones y las remesas. Y ese es un tema sumamente importante, que hay problemas con los principales productos que se exportan por dos aspectos importantes. Primero, que se ha reducido la demanda de nuestros productos en el exterior, que es en el caso de la industria textil. Y por otra parte, hay problemas con el tema de las condiciones en que están los rubros en el tema, como por ejemplo café, que también ha tenido efectos y ha contribuido para tener estas condiciones. Aquí, otro aspecto importante, como bien lo dice la nota, don Ramón, es que Honduras ha cumplido con los compromisos en el tema de la deuda y esto hace, por otra parte, se sigue observando un comportamiento creciente en la demanda de divisas de los diferentes actores económicos. Esto llama a que es necesario hacer una revisión de este proceso. El banco, estamos ya, estábamos a 4.5 meses, ahora estamos a 4.4. Esto todavía es una cifra hasta cierto punto manejable, pero si sigue la tendencia de reducción, vamos a estar en mayores problemas. Aquí lo importante también es ver qué medidas se toman. Necesitamos reducir, por otra parte, lo que es la demanda, qué es lo que importamos aquí en el país. Tenemos muchas importaciones de frutas, vegetales, que son productos que perfectamente pueden producirse aquí en el país. Por otro lado, y creo que es importante que relacionemos esta información, qué es lo que está pasando con la producción. Esto, digamos, podemos ver que también tiene fuente en este tema. Si no se dan las condiciones previstas para lograr el crecimiento económico entre 3.5 y 3.4, va a implicar que no se produjo lo suficiente y esto se refleja también en estos indicadores que tenemos. Entonces, esto nos llama a que deben de afinarse o acelerarse las estrategias de ejecución, porque está teniendo un impacto en el crecimiento económico la baja ejecución de la inversión que tenemos en el país. Además, por eso se ve este impacto en estos indicadores. Es importante tomar conciencia de lo que está pasando, enfocarnos en los problemas económicos que tenemos y hacer una pausa en lo que es el tema político, porque esto lo que hace es que aumente la inseguridad, le aumente la incertidumbre en los diferentes agentes económicos y no se ve reflejado, porque esto también, el no fortalecimiento de las reservas internacionales, tiene que ver con, por ejemplo, el tema de la inversión extranjera. Ha habido casi, es casi inexistente en este primer trimestre. Además, están pendientes, según el siguiente desembolso por parte del Fondo Monetario, que estaba previsto una vez que se revisara el programa económico y eso no se ha dado. Hay una serie de condiciones en el país que debe de llamar la atención para poder hacerle, o por lo menos, tener el crecimiento que teníamos programado. Ya no estamos hablando de superar ese crecimiento, sino que alcanzarlo. Y esto tiene que ver, don Ramón, con el dinamismo de la actividad económica. Perfecto. Gracias, licenciada Amparo Canales. Muy amable por su reacción esta mañana en el matrimonio. A la orden. A la orden. Gracias.